Por la magia de unos ojos negros Por la ternura de los brazos ojos Yo me pierdo y aunque a veces me han dejado lastimado el corazón Por el amor de una mujer me daría todo Porque ya más de una vez lo comprobé El privilegio de adorarlas es un dulce vicio Y aunque he tocado el fondo del abismo por un mal cariño Por el amor de una mujer me daría todo Haré la pena llorar y volver a apostar a ganar Por el amor de una mujer me daría la paz De darlo todo sin medida Podría perderme entre sus brazos Y agotar hasta mi vida Que no daría por el placer De amar una mujer Por el amor de una mujer Por el amor de una mujer A ojos cerrados aunque vaya hacia un abismo Podría perder hasta el orgullo Por ser feliz unos segundos Que no daría por el placer De amar a una mujer Porque ya más de una vez lo comprobé El privilegio de adorarlas es un dulce vicio Y aunque he tocado el fondo del abismo por un mal cariño Por el amor de una mujer me daría todo Y me daría la pena volar Y volver a apostar a ganar Por el amor de una mujer Por el amor de una mujer Sería capaz de estarlo todo sin medida Podría perderme entre sus brazos Y agotar hasta mi vida Que no daría por el placer De amar una mujer Por el amor de una mujer A ojos cerrados aunque vaya hacia un abismo Podría perder hasta el orgullo Ser feliz unos segundos Que no daría por el placer De amar a una mujer